...específicamente película de producción, perdón, película de producción nacional de Esteban Ramírez que retrata no sólo la búsqueda de la libertad de los reos y los encadenamientos que hay entre quienes están fuera de prisión y los internos, sino también describe las condiciones en que los privados viven. Gran parte de la grabación de la película se realizó en el Centro Penitenciario La Reforma en San Rafael de la Jueva. Si ustedes no han ido al cine a verla, les invitamos para los que nos están viendo a través de Canal 13 vean un poco de qué se trata la película con el trailer de la mía. Así es, pero bueno, primero vamos a recordarles también que el Ministerio de Justicia habla de una sobrepoblación carcelaria que es de 4.700 presos, del total de 14.136 presos. Vamos a ver el trailer de esta película con su licencia. Si usted me deja hacer esta entrevista y no soy lo que usted anda buscando, solamente va a perder 5 minutos de su vida. Pues el parcero no cometió un error, cometió un delito. Es su vida, vamos, es su vida. 10 le cuestan 20. Qué mucho más. ¿Y te ves un amigo? Desde hace 5 años. Yo no sé quién la cuida, yo no sé por dónde camina ella, yo no sé si está expuesta a algún peligro. Está bruta con bien, pero tienes que pronunciar. Es que no quiero. Me fallaste, mentiste. Hay cosas en la vida que son muy difíciles de olvidar y así queda tranquilo. Porque eso no lo hace más bueno, ¿verdad? Lo hace cambiar. Soy la noviecita. Ma, chéreme, chiquito. ¿Usted qué cree? ¿Que yo le voy a ganar a un lado, pa? Ella es mi novia y a mí sí me importa lo que le pase. Que si se tiene que equivocar, ¿qué se equivoque? ¿Qué importa? Yo soy de confianza, o sea, de dónde vivo, ¿no la va a joder? La vara, ma. Yo soy de confianza, o sea, de confianza, o sea, de confianza. Que no corre, vuela. Bueno, esto fue el preámbulo, el abrebocas con el que nos presentaron esta producción de don Esteban Ramírez, que además ya ha ganado premios internacionales en festivales fuera de nuestro país. Y venimos a hablar, primero, presentar a Esteban, agradecerle estar por acá, ayer estuvo también, ayer o antier, después que estuviste en Radio Nacional también, ayer. Y que nos hables, ya tiene unas tres semanas, presos. Estamos iniciando la cuarta semana. La cuarta semana, ¿cómo ha estado? Bien, ha estado muy bien. La verdad, de las cosas más difíciles de una película es mantenerse, ¿verdad? Siempre, normalmente bajan, porque vienen nuevos estrenos. Y hemos quedado de segundo lugar los tres fines de semana seguidos, que eso realmente es un gran logro, porque dicen que la publicidad mete gente el primer fin de semana y el boca a boca es la que mantiene una película o la baja. Y entonces estamos muy contentos. La competencia es muy dura, precisamente estaba ahora bromeando que estaban haciéndole ustedes, haciendo publicidad la competencia, que es Transilvania. Y bueno, son películas de niños, que igual es difícil. Y entonces, invitar a la gente que, bueno, ya uno quisiera que se quedara la película muchos meses, pero bueno, el mercado muy duro. Y entonces, invitamos a la gente que vaya este fin de semana, porque ya el próximo, ¿verdad? Eso se pone más difícil. Pero muy contento, la verdad, con la reacción de no solo la crítica, sino también del público. Por ejemplo, en La Juela, que me dio mucho gusto, el fin de semana pasado fuimos la número uno, la más vista, porque inclusive pudimos haber sido, tener más espectadores, pero hemos tenido menos tandas y hemos estado en cines más pequeños, porque la verdad es que, bueno, los cines, yo presento una película cada cierto tiempo y los que les dan de comer realmente son, es Hollywood. Entonces, tienen compromisos y a veces es difícil estar en las mejores salas. Hablamos también, nos acompaña doña Cecilia Sánchez, ministra de Justicia. Cuéntenos, no es usual que una producción pueda acceder, la entrada de cámaras y toda la parafernalia para la producción a un centro penitenciario es complicado, a veces es complicado nada más que un equipo de periodistas vaya a grabar alguna nota. Sé que esto sucedió antes de su mandato, pero con la perspectiva para presentar esta realidad que para muchísimos costarricenses les es tan ajena y el relacionamiento con proyectos culturales como estos por parte del ministerio. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, la necesidad de exponer una realidad que creo debe ser conocida por una gran cantidad de personas. Yo diría que toda la ciudadanía costarricense debiera acercarse al tema penitenciario, dadas las grandes, grandes dificultades con las que se conviven en el centro penitenciario. Ya no solo dificultades desde el punto de vista infraestructural, dificultades para atender a las personas, problemas de salud, problemas para trabajos, en fin, hay una gran dificultad que nosotros debemos exponer, dar a conocer, pero no solamente por la denuncia de lo que ahí pasa, sino porque también hay vivencias que creo que de alguna medida don Esteban y su película reflejan. Detrás de cada una de estas personas hay familias, hay ilusiones, hay amores y desamores. Y entonces acercarnos a ese ser humano que está ahí en la prisión es sumamente importante. También el trabajo que se hizo en el puesto 10, creo que don Esteban no me dejará mentir, confirma que hay mucho de prejuicio en torno a que ahí nadie puede ingresar, que eso es como acercarse al infierno, porque me parece que de parte de los compañeros privados de libertad que participaron en esta filmación y los que estuvieron también ahí, pues no hubo ningún hecho de violencia, no hubo ninguna agresión, por lo contrario, una gran expectativa y a veces hasta emoción, entusiasmo de verse reflejadas. La ruptura de la cotidianidad tan dura que es estar en el que se la da. Totalmente, de manera que el acercamiento al tema, la sensibilidad con la que es captada me parece fundamental y por eso digo que es un asunto que merece la pena darse a conocer, sobre todo a partir de que nosotros tenemos que darle una respuesta efectiva a las dificultades que se están viviendo en el sistema peritenciario. Bueno, pero también acá en la mesa de RT en el revista está con nosotros don Denis Bonilla, quien es expresidario y quien nos puede también contar un poco… ¿Asististe a la premia? Sí, así es. A ver, contaron y fue algo muy bonito, ¿verdad? Porque fue a cine lleno, así fue. Cuéntanos un poquito si el reflejo de esta producción costarricense con… ¿Qué es la realidad? Primero que nada, pues muchas gracias, ¿verdad? Por invitarnos acá, para nosotros es un honor y mucho más en la condición de donde uno viene. Yo el 2 de octubre cumplo cinco meses de haber hecho mi reinserción a la sociedad y sí, realmente es de gran importancia. Yo estuve preso durante cinco años de doce meses porque fue una sentencia de seis años, los años carcelarios son de diez meses. Y siempre noté que cada persona que se encierra, que apresan, hay un montón de familia detrás de eso. Mucha gente que está dolida de ver a un familiar allá adentro. Y esa condición en la que queda la familia es también una condición de como lo que siente un preso dentro de sí, ¿entiende? Una madre, para una madre, tener que ir a ver al hijo a una cárcel, que duro, realmente es duro. Las primeras visitas son muchas lágrimas, sentimientos muy fuertes. Las cosas que se pierden ahí, ¿verdad? Y que se ganan también, porque si usted quiere hundirse en el lado negativo de la cárcel, puede hacerlo. Pero hay otras cosas de que también, sea como sea el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación y gente que aporta de afuera hacia un centro penitenciario, también pueden hacer que una persona crezca allá adentro. Bueno, nosotros enfrentamos cosas muy duras cuando salimos. El trabajo es algo de que, yo estaba, le comentaba hoy, de que el trabajo es algo de que lo que se nos dificulta mucho. Lo que salga. Así es, al menos, yo cuando yo caí a la cárcel, mi operativo se hizo en Alajuela, a un lado de la iglesia de la Agonía, y fue por un puro de marihuana. Por ese puro yo pasé seis años adentro. Eso fue, estuve con personas que tuvieron una sentencia por tal vez una tonelada de cocaína y tenían una sentencia menor a la mía, porque era el delito, no era la cantidad, ¿verdad? Así lo toma el gobierno. Y eso son realidades que existen en nuestro país, que llenaron nuestras cárceles. Delitos de que hay, hay un delito que se llama venta de droga, no es la cantidad, es el delito, ¿verdad? Así se juzga. Pero fue algo que a mí, en lo personal, me costó digerir. Digo yo, un puro. Sí. Y seis años. Uy, ya tenía a mi esposa con siete meses de embarazo, a mi hijo. Cosas que me dolieron, porque fue lo que me dolió. Es decir, si a mí se me entrevistara, yo siempre voy a poner eso porque fue mi dolor, fue mi sufrimiento. Pero también hay una lucha que uno puede tener, ¿verdad? Allá adentro, que es estudiar, que es hacer deporte, que es ayudar a otros compañeros, porque al menos yo tenía mi visita, mi madre, ella iba cada vez que podía, pero por lo menos la tenía. Hay gente que no tiene una visita nunca. Hay gente que no cuenta ni con un par de zapatos allá adentro. Y es verdad, no es mentira. Le quería preguntar a Melisa si lograron acceder al video, que me confirma aquí de producción, al video este que se llama Proyección de la película Presos en Puesto 10, para que nos hablen también un poco. No, ok. Esteban, hay un asunto, ¿verdad?, de contar una historia, una ficción, y que los elementos que utilizás se tienen que adaptar más para contar la historia. Pero recientemente se proyectó la película a los presos del Puesto 10, un intento también de que el reflejo de la realidad carceraria fuera lo más fiel posible a la realidad. Contanos cómo pasó ese proceso. Sí, ese es mi trabajo, ¿verdad? Siempre el trabajo también de director es hacer un balance entre lo cinematográfico y la realidad, ¿verdad? No puede ser hiperrealista, porque también tiene que tener elementos cinematográficos, tiene que tener elementos que hagan contar una historia. Entonces, es un trabajo difícil. De hecho, estuve en Gramado y me hizo gracia porque una directora de un festival importante en Brasil me dijo que hasta que no vio los créditos que decían, esta película se firmó en una cárcel activa, ella pensó, no sé por qué, que le habíamos montado eso. Le habíamos montado, sí. Y inclusive lo veo como un piropo porque precisamente, bueno, hay que disfrazar el arte, ¿verdad? Pero lo que tomamos ahí, cosas inclusive documentales, hay una salida de un privado de libertad en la película, que fue una salida real, que por suerte, inclusive ya tenía una amistad, no sé si te acordás, bueno, y lo capturamos. Y es un momento que a mí me parece muy impactante porque es todo el apoyo, y todos los que le decían los privados, no, por favor, no volvás, no tienen que volver. La comunidad activa realmente. Y entonces, sí, digamos que yo creo que estamos contentos porque la gente inclusive ha dicho mucho de, los mismos también privados que la vieron, que era muy realista. Y esta proyección fue muy interesante porque yo ya he visto la película con tres públicos. Un extranjero, ¿verdad?, que inclusive dentro de la, cuando pasa en la película, no reacciona tanto porque hay un montón de códigos y obviamente la vida está llena de un sabor local. Después el público ya que pagó por ver una película, costavicense, allá en los cines, que es un público que inclusive ya reacciona mucho más a las partes de humor, a las partes inclusive dramáticas. Y este, que es el que más ha reaccionado y que más ha identificado, y que doña Cecilia estuvo también presente, que realmente eran, fue muy emocionante ver las reacciones. Gracias, doña María Cecilia. Ya a modo de cierre, 30 segundos, la realidad está programada hasta en una película. Esa es la realidad de nuestro país, ¿qué hacer? Sí, sí, apenas para seguir discutiendo el tema. Bueno, lamentablemente una realidad muy dolorosa, pero en la medida en que el arte se acerque a la realidad, para nosotros es un elemento fundamental para contribuir a difundir esa situación y facilitar la toma de decisiones adecuadas para mejorarla. Muchísimas gracias, doña Cecilia Sánchez, don Denis Bonilla y al cineasta Esteban Ramírez por acompañarnos. Vayan este fin de semana a ver presos, todavía está en cartelera, y es muy necesario para que todavía siga unos días más el apoyo del público. ¡Gracias!